El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias con los hechos más importantes del centro y norte del Valle del Cauca. Se los damos a conocer a ustedes a través de los diferentes cableoperadores en los 12 municipios hasta donde llega nuestra señal y también a través de nuestra página en Facebook CNC Tula. Aquí están los titulares. Segundo homicidio en San Pedro Valle. Esta vez la víctima es un joven de 20 años a quien le propinaron varios disparos. Atentado sicarial al interior de una vivienda en Tula dejó dos personas heridas. Las autoridades están tras la pista de los agresores. Cáncer de mama, pulmón y gástrico entre las causas de mayor índice de muertes en Tuluá. Más de 30 muertes se registraron en el 2017. Y espere en los deportes. Listo el dispositivo con el que se garantizará la seguridad de los mejores ciclistas del país en su paso por Tuluá en la tercera jornada de la carrera de Oro y Paz. Yudocas tulueños se bañaron en oro en el primer selectivo del año. Los deportistas buscan cupos a Selección Valle. Y espere al final de nuestra emisión. El ojo nocturno de CNC Noticias se le midió a clases de baile. Los detalles en nuestra zona rosa. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Las autoridades adelantan las pesquisas que les permita esclarecer el crimen de un joven en zona rural del municipio de San Pedro. En hechos materia de investigación para las autoridades del primer distrito de policía en Buga, un hombre fue asesinado en el corregimiento de todos los santos jurisdicción del municipio de San Pedro en el centro del valle. La víctima que alcanzó a ser trasladada al hospital Ulpiano Tascón de esa población fue identificada como Carlos Andrés Navarro Flores de 20 años. Por el momento, la policía adelanta las investigaciones del crimen para esclarecerlo. Y por fin en el centro de Tuluá, encuentras donde hacer la revisión técnico-mecánica de su moto. Porque ya llegó Centro de Diagnóstico Automotor Ángeles del Río, detrás del terminal, frente a la carrilera, a media cuadra del centro comercial La Herradura. Revisión técnico-mecánica CDA Ángeles del Río. Dos personas resultaron lesionadas luego de ser víctimas de un atentado sicarial registrado en el barrio Progresar de Tuluá. El atentado sicarial perpetrado en horas de la tarde de este martes dejó como saldo dos personas levemente lesionadas. Según las autoridades, los agresores ya están identificados. Unas dos personas estaban dentro de una residencia y de acuerdo a la información que tenemos, llegaron a una motocicleta y desde la parte externa les dispararon. Ellos estaban en la parte interna de su residencia, donde resultó una persona de 33 años lesionada en la parte izquierda del pie, afortunadamente leve, y había una joven que lo estaba acompañando que también resulta lesionada con una esquirla del vidrio que se rompe cuando disparan. De acuerdo a la información que recogimos, ya tenemos las dos posibles agresores. En este momento, unidades de policía judicial ya los tienen identificados y estamos detrás de ellos. Es importante resaltar que de acuerdo a esto se tuvo una reacción importante y ya tenemos también la ubicación de la motocicleta. Las víctimas de este atentado sicarial no registran antecedentes judiciales. Las personas que les dispararon son conocidas. Ya tenemos las personas que alrededor pudieron ver. También hicimos un control de registro de cámaras. Ya tenemos la individualización de las personas. Y ellos ya son unas personas que tenemos ya con un reconocimiento y estamos ya a la apertura para verificar qué fue lo que pasó y con la instauración de las denuncias sobre ese caso. Es un ajuste de cuentas, de acuerdo a la información, y estamos en la investigación. La rebaja es más para todos, porque la encuentras en toda Colombia, en la esquina, en tu barrio, siempre cerca de ti. La rebaja, más para todos. Un hombre que se dedicaba a lavar automóviles en zona rural del municipio de Cartago fue asesinado. Este y otros hechos judiciales, a continuación, en nuestro panorama regional. En Buga, las autoridades capturaron a un hombre conocido como Sombra, quien estaría presuntamente sindicado del delito de porte ilegal de armas de fuego. Gracias al trabajo realizado por el personal del modelo de violencia comunitaria por cuadrantes en la realización de los diferentes planes preventivos, disuasivos y de control de la criminalidad, este fin de semana, en el sector del barrio La Concordia, logra capturar a Alia Sombra, una persona de 30 años, a quien al platicarle una requisa, le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver, sin ningún tipo de documento. Esta persona fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía URI de turno del municipio de Guadalajara de Buga. Es importante recordarle a todos los ciudadanos la línea de la seguridad, la cual hemos habilitado para atender todos los requerimientos y todos los casos de policía acá en el municipio de Buga. El detenido fue puesto ante la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía con sede en la ciudad señora. De varios disparos fue asesinado un hombre en el corregimiento de Modín, en la ciudad de Cartagua, al norte del Palle. La víctima, que recibió varias heridas producidas con arma de fuego, fue identificada como Luis Fernando Giraldo Rego, de 36 años. El oxiso, al parecer, se desempeñaba como lavador de autos y tenía una hija. El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial diseña estrategias para ponerle freno a los accidentes de tránsito en Tuluá. Hasta el momento han sido identificados 100 puntos neurálgicos. A través de capacitaciones sobre movilidad vial, se pretende ponerle freno al alto número de accidentes de tránsito en Tuluá. A partir del 6 de diciembre, se ha buscado la forma de generar toda una serie de estrategias que tengan que ver con lo que es el mejoramiento de la movilidad, pero especialmente también con la parte de lo que es el comportamiento de los usuarios de la vía para con la movilidad. Se ha creado un grupo, una patrulla de reacción inmediata que atiende durante 24 horas todo lo que tiene que ver con la accidentalidad. Se ha creado una patrulla de reacción operativa, que es casualmente para generar todos los aspectos de control y prevención dentro de lo que es la vía, pero especialmente se creó un departamento de prevención, educación y cultura vial que nos permite generar aspectos relacionados con lo que es la educación en el comportamiento de los usuarios de la vía y lo que es la observancia, las normas del comportamiento en el tránsito. A partir de esto estamos generando unos proyectos relacionados con esta educación que el impacto lo vamos a tener en otros en 3, 4 o 5 años. Estas estrategias van orientadas además a las instituciones educativas del municipio. Estamos cogiendo 10 colegios y esos 10 colegios estamos buscando la forma de crear lo que se llaman las patrullas escolares en movilidad, pero también en convivencia. Y se ha tomado algunos conductores que lastimosamente han generado algunos tipos de inconvenientes con lo que es la accidentalidad y cuando se les va a entregar o su moto o su vehículo reciben una capacitación de sensibilización de 5 a 10 minutos y les decimos mire, el problema que tenemos este es la accidentalidad. Usted ha cometido esta serie de errores por desconocimiento o por aspectos relacionados de no observar las normas y después de eso le decimos la segunda vez que ustedes vayan a cometer, que cometan este error de nuevo, pues lógicamente van a tener un llamado a atención que nos permita a nosotros decirle como reincidente a que de pronto no se ha sensibilizado. Los gestores viales son fundamentales en los procesos formativos en materia de movilidad y seguridad vial. Y el tercer aspecto tiene que ver con lo que es la creación de los gestores de seguridad y convivencia, que son 25 personas, los cuales tienen un kit de seguridad y con ello vamos a sensibilizar en lo que es las calles de la ciudad, especialmente los días sábados. Es momento de conocer las cifras económicas del día en CNC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para comerciales ya regresamos con más información. Este de CNC Noticias son las noticias que usted quiere ver. En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 en Tuluá. Bienvenido al Hospital Tomás Uribe Uribe. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, empresa social del Estado, interesado en brindar mejores servicios de salud actualmente, se encuentra adelantando un proceso de mejoramiento continuo consistente en la implementación de los sistemas de gestión de calidad y único de acreditación en salud. Adicionalmente, el hospital está prestando nuevos servicios a la comunidad, como cardiología diagnóstica, tomografía axial computarizada, psiquiatría y neumología diagnóstica. El objetivo central de la institución es convertirse en punto de referencia para el centro y norte del Valle, para los usuarios de todas las EPS con servicios de salud de mediana y alta complejidad y así evitar los desplazamientos innecesarios a otras ciudades del departamento. BODEGA DEL PAÑAL MONTANA El Superconcierto del Día de los Esposos Por primera vez en Tuluá, el Internacional Conjunto Clásico Papo Sánchez, ex Roberto Roena Luisito Carrion Orquesta Calibre Sábado diecisiete de marzo Coliseo de Ferias Tuluá Boletas en Licorera del Parque y la Cabaña de Carlos Preventa treinta mil pesitos hasta el veinticuatro de febrero Info tres doce dos cincuenta y ocho setenta y siete cuarenta y uno Invita a Ron Viejo de Caldas El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Estamos nuevamente con CNC Noticias Recuerde seguirnos en redes sociales Nos encuentra como CNC Tuluá en nuestro canal de YouTube Y así mismo en nuestra página de Facebook Y a un reconocido representante de una empresa portuaria Le estaban exigiendo una gruesa suma de dinero A cambio de no atentar contra la integridad de sus empleados Los responsables de estas intimidaciones fueron capturados en el municipio de Buenaventura El gaula de la policía Valle con sede en Buenaventura capturó a cuatro presuntos extorsionistas Los detenidos al parecer le exigían una gruesa suma de dinero a un representante de una reconocida empresa portuaria En el sector del barrio La Inmaculada estos sujetos residentes en diferentes barrios de Buenaventura Pretendían extorsionar a una empresa asociada a la sociedad portuaria Con la suma de 20 millones de pesos por permitir realizar sus labores en este barrio aquí de Buenaventura Y no atentar en contra de las personas que iban a trabajar y no atentar en contra de la maquinaria de la empresa Las autoridades en el puerto exhortaron a la comunidad a denunciar para evitar nuevos casos de extorsión La confianza de nuestros empresarios y nuestros comerciantes en la policía nacional Nos ha permitido precisamente dar estos resultados Es un ejemplo vivo de que el trabajo mancomunado con las autoridades y la comunidad Ha permitido reducir estos espacios de inseguridad en Buenaventura No deje pasar más tiempo y póngase al día con sus impuestos Aproveche descuentos del 10% cancelando en febrero su impuesto predial unificado Y el 5% pagando en marzo En industria y comercio podrá ganarse el 9% si cancela en este mes el 6% en marzo El progreso y desarrollo de la ciudad también dependen de ti Juntos por una Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal Verificar el registro único de turismo y el tema en materia de salubridad Es el objetivo de la policía de turismo con los controles que vienen ejerciendo En diferentes establecimientos de alojamiento en la Villa de Céspedes En coordinación con la Secretaría de Salud y Gobierno La policía de turismo adelanta operativos de salubridad En establecimientos y residencias del municipio Estamos haciendo un control Ante digamos una problemática que se ha generado Con ciertos establecimientos Entonces estamos haciendo un control efectivo Interviniendo de forma coordinada Con Secretaría de Salud Verificando la parte de salubridad Ellos están dejando unas actas, unas recomendaciones A estas personas Y en el evento en que encontremos alguna anomalía Pues por esa parte se hace una suspensión temporal de actividad En el caso de la policía de turismo Estamos enfocados en el registro nacional de turismo Que es lo que nos exige el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Que es sobre lo que más debemos digamos atacar O pues hacer énfasis sobre los controles En uno de los establecimientos se realizó Suspensión temporal de actividad Norma amparada en el Código Nacional de Policía y Convivencia Básicamente estamos verificando el tema de documentación Inicialmente ¿no? El tema de documentación Verificamos pues de que todo esté Que los prestadores estén Legalmente formalizados ¿no? Que tengan todos los documentos establecidos Y ya en la parte sanitaria pues Ya entramos a hacer una inspección más rigurosa Como tal en las habitaciones De que cuenten con unos protocolos establecidos en la ley sanitaria Por eso hemos hecho un equipo Un equipo interinstitucional pues Muy enfocado pues a esos controles Para poder en lo que inicia este año Y el resto de año poder hacer unos controles Más efectivos Como te digo ante unas situaciones Que se han presentado En más que todos los establecimientos De temporales de alojamiento En el Día Mundial contra el Cáncer O la lucha contra el cáncer Expertos de Salud Recomendaron a los turueños Realizarse el autoexamen Pues en el municipio El cáncer de mama, pulmón y gástrico Son los más comunes Y siguen arrebatando vidas El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo En Tuluá la lucha contra la enfermedad Se concentra en la prevención del cáncer de mama En el municipio los cánceres que más se están presentando Tenemos el de mama Estómago, el cáncer gástrico De colon, próstata, cuello uterino Entonces llamado a toda la comunidad De los exámenes que se deben hacer con anterioridad Para el cáncer de mama Que lo tenemos muy disparado Hacerse el autoexamen de mama A las niñas jóvenes Porque tenemos cáncer de mama Desde jovencitas hasta edad avanzada Según expertos Si el cáncer se detecta a tiempo es curable Recuerden que tienen derecho las mujeres Después de los 50 años a una mamografía Entonces recordar, acudir a su institución Si no les hacen demanda inducida Porque la obligación de las IPS que nos atienden Es que nos llamen Si nosotros nos vamos nos llamen Y nos recuerden los exámenes del quinquenio Que cada 5 años tenemos derecho a ciertos exámenes En todas las edades Desde que nacemos hasta que tenemos ya edad avanzada Tenemos derecho cada quinquenio a unos exámenes Pero a veces las IPS por la cantidad que tienen de personas De usuarios Nos llaman Entonces uno a acudir Porque son los cáncer Recordemos que si son detectados oportunamente Tienen cura Pero si se dejan avanzar Cuando ya nos detectan Pues entonces tenemos muchas mortalidades en el municipio En el año 2016 Se registraron 21 muertes por cáncer de mama Y en el 2017 15 personas fallecieron a causa de esta enfermedad Mientras que el cáncer de pulmón Cobró la vida de 19 personas en 2016 Y en el año 2017 Fallecieron 22 personas a causa de esta enfermedad En cáncer de mama A una edad media Si casi siempre se nos están presentando De los 40 en adelante En la mujer también Ya a edad de 40 años en adelante Uno que otro caso son jóvenes Hemos tenido jóvenes hasta 20 años Con mortalidad por cáncer de mama En cuello uterino Si tenemos mucho cáncer en jóvenes Recuerde que tiene que ver el papiloma virus Es una enfermedad de transmisión sexual Que se nos presenta mucho en las jovencitas También tiene cura Si nosotros lo trabajamos a tiempo Lo detectamos a tiempo Por medio de la citología Entonces va a tener incluso cura ¿Sí? Y un control semestral Anual a veces Y con eso nosotros tenemos Para que no se nos muera una jovencita En cáncer de próstata Recordemos a los hombres mayores de 40 años Tenemos una mortalidad por cáncer de próstata alta En nuestro municipio Recuerden que se tiene que hacer El antígeno prostático Que se hace en sangre A partir de los 40 Una vez al año Otros tipos de cáncer Como el de pulmón Aparecen entre los tulueños El consumo de tabaco Y la falta de hacer ejercicio Son algunos de los factores Que inciden en la aparición De este tipo de cáncer Momento de hacer una breve pausa Para comerciales Ya regresamos con más información Bodega Kelly Mejía Bodega Kelly Mejía Con más fortaleza Presenta su nueva imagen y servicio Distribuidor mayorista De cementos argos Con entrega de producto A cualquier parte del país Ventas al por mayor y de tal Carrera 23-2849 Pedidos al teléfono 224-7528 Celular 315-467-8035 Tuluá Valle Bodega Kelly Mejía Cuidar tu salud y sentirte bien Ahora es posible A través del uso De la manilla Biomagnetic Un accesorio exclusivo Para hombres y mujeres Además viene en estuche De lujo Recuerda Tiene un año de garantía No acepta imitaciones Esta pulsera Además Viene contramarcada Recuerda Pulsera Biomagnética Un accesorio Para verte Y sentirte bien Que delicia Agua de panela Con panela El trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural De la nación Panela El trébol Tu mejor elección Vivero El Rosal Les ofrece Plantas ornamentales Frutales Forestales Materas Peces ornamentales Variedad en abonos Y todo lo relacionado Con su jardín Pensamos en su comodidad Amplias salas De exhibición Sillas de descanso Y parqueadero Somos productores Vendemos sal por mayoría Al detal Y servicio a domicilio Vivero El Rosal Visiten nuestra página www.viveroelrosal.com Tuluá Vía Río Frío Teléfonos 231-3440 Y 225-7151 Visiten Los invitamos A la estación De servicio San Fernando De Copetrans Tuluá Donde tenemos Servicio de combustible Las 24 horas del día Con la mejor medida Y el mejor precio De la ciudad Recibimos todas Las tarjetas Débito Y crédito Tenemos servicio De aceite Lubricantes Para todos Sus vehículos Repuestos originales Nissan Baterías Llantas Venta de sod Y todo lo relacionado Para su vehículo Recuerde En Copetrans Tuluá Viaje tranquilo Y llegue a tiempo Estamos de vuelta En CNS Noticias Recuerde Puedes seguirnos En redes sociales Nos encuentra Como CNS Tuluá En nuestro canal De YouTube Y Facebook La oficina Del Cisbén Del municipio Aclaró Que los servicios Que allí se prestan Son totalmente Gratuitos Pues actualmente Se tienen 169 mil Afiliados A este sistema Y a algunos Les han cobrado Por diversos procesos Siguiendo directrices Del Departamento Nacional De planeación La oficina Del Cisbén En Tuluá Llevó a cabo La depuración Y actualización De la base De datos Si en ese momento Gracias a la gestión Del señor alcalde Han entrado Todos los contratistas Y en este momento La oficina Tiene un rendimiento Del 99.9% Con lo que terminamos El año 2017 Este año Pues se está trabajando Ordamente Los muchachos Están cumpliendo Su función Y estamos Para eso Para servir El coordinador De esta oficina Informó que las solicitudes De encuesta nueva Se tramitarán A partir de la segunda Semana de febrero Y que dicho proceso Dura aproximadamente Dos meses En este momento Contamos con 169 mil usuarios Que se encuentran Validados por el Departamento Nacional De planeación Y estos 169 mil Usuarios Pueden acceder A los diferentes Programas sociales Los programas sociales Que conoce Son familias En nación Reunidos O juntos Suscidios de salud Vivienda rural Jóvenes en nación Son muchísimos Muchísimos servicios Entre ellos Entre ellos Los programas sociales O la oferta institucional Que tiene el estado Aclaró además Que los servicios Son completamente gratuitos En este momento Se han recibido Unas quejas En la cual Ciudadanos Inesculculados O personas Inesculculados Están cobrando Por servicios Del CISBEN Es de recalcar Que todos Todos los servicios Del CISBEN Son absolutamente Gratuitos No tienen ningún costo Y la gestión Aquí en la oficina No tarda más De 5 o 10 minuticos Bueno y ahora En otras noticias Este viernes Wilson Amador Presidente del Partido Liberal De Tuluá Invita a la comunidad En general Para que se vincule A una actividad Lúdico-recreativa En la cual También se darán a conocer Las propuestas De Andrés Mauricio Chicango Candidato a la Cámara De Representantes En el Teatro Sarmiento De Tuluá Se llevará a cabo Una integración familiar Con varios artistas locales Un espacio Que será aprovechado Para conocer Las propuestas Del candidato A la Cámara De Representantes Por el Partido Liberal Andrés Mauricio Chicango Bueno vamos a tener Unos artistas invitados Van a haber cantantes Grupos musicales Vamos a tener Un show de magia Vamos a tener sorpresas Vamos a hacer Una cantidad De actividades Con diferentes líderes En escena Entonces Allí vamos a premiar A grupos Artistas A todas las personas Que de alguna Otra manera Se vinculan En este proyecto De avance social Por Tuluá Y vamos a tener La oportunidad De integrarnos Y estar allí En tarima En el escenario De nuestro teatro Sarmiento Para Wilson Amador La figura De Andrés Mauricio Chicango Es una nueva forma De hacer política Y modificar la imagen De los electores Sobre los políticos Porque es una persona Joven Sin vicios Políticos Defiende la naturaleza Mejor dicho Tiene las propuestas De avanzada Y lo que necesitamos En Colombia Que es un representante Joven Con ideas frescas Y renovadoras Como son Las de defender La naturaleza El medio ambiente La parte de los animales Para hacer esta extensión Para hacer esta extensión A cada uno De ustedes En sus hogares Que se ven Entonces hacemos Entonces hacemos Número Número 2 La construcción El municipio En el corregimiento De aquí Y ve todo tipo El municipio Interventoría 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 Siempre va por parte Del DPS En este tipo En este tipo de convenios Con prosperidad Social Entonces digamos Que de ambos convenios Estamos a la espera De la misma Explicó además La posibilidad De suscribir La adecuación De la malla vial En el sector En el programa De pavimentos comunitarios Pues estamos Trabajando En el mejoramiento De la malla vial Como ustedes saben Se han hecho Diferentes mantenimientos Y las intervenciones Con pavimentos comunitarios Y bueno La idea es continuar Con esto Y ante la solicitud Hecha por habitantes Del corregimiento De Nariño De Tuluá Quienes exigen La implementación De señalización Y también Algunos reductores De velocidad El secretario De movilidad Dijo lo siguiente Ante la solicitud Hecha por habitantes De este sector De Tuluá El funcionario Aseguró Que en el municipio Se atenderán 100 puntos De alta accidentalidad Y si Azoagrin Hace parte de estos Quedará incluido En el proyecto En el que se invertirán 300 millones de pesos Y hemos identificado 100 puntos De alta accidentalidad Y con esos 100 puntos Vamos a comenzar A hacer lo que es Señalización Y demarcación Aspectos de tipo De requerimiento De forma particular O individual Se atienden Se verifican Sobre este aspecto Relacionado De los 100 puntos Y si está allí Lógicamente Va a estar dentro De lo que es Este proyecto Pero aquellos Que realmente No están dentro De lo que es Esta estadística Pero que al ser Una visita Uno directamente Se da cuenta De la necesidad Lógicamente Va a ser incluido Allí También se comprometió A hacer una visita Técnica Para confirmar La información Suministrada Pero las soluciones Pero las soluciones Como tal No las puede tomar La costa Estamos casualmente Mirando Esta inversión De 300 millones De pesos Que nos permite Dar una solución En parte A un gran problema Que está viviendo La ciudad Que es la señalización Bueno ahí estaba La respuesta Que daba el director De movilidad A los habitantes Del barrio Asoa Green Quienes en su desespero Solicitando señalización Pues ellos mismos Pintaron o demarcaron Las señales de pare Hacemos pausa Para comerciales Y ya regresamos Con la información deportiva Durante una reunión De seguridad En donde los líderes Amenazados Fueron escuchados La gobernación Del valle Mando de policía Y organismos de protección Avanzaron en la preparación De medidas tendientes A mejorar Sus garantías De seguridad Y de derechos La UNP Estamos revisando Cada caso Para Estar Expectantes Y atenderlos De manera inmediata Y cuatro Acordamos también Unas mesas Subregionales Para atender Problemas puntuales Que ellos tienen En los municipios La primera va a ser La próxima semana En Tuluá Que va a recoger El centro y norte Del valle Y luego con la gobernadora Vamos a Buenaventura Durante su intervención La gobernadora del valle Reconoció el trabajo Con policía Ejército Fiscalía Y organismos de inteligencia Que están atentos A los casos que denuncien El trabajo Como venido haciendo Con el general Y con los comandantes Es de acercamiento A la gente Acercamiento A la comunidad Que ustedes sientan Tranquilos Que cualquier cosa Puedan venir a decir Y que digan Bueno Si me van a ayudar Si me van a apoyar Y aquí van a encontrar El apoyo que necesitan La mandataria Anunció que se tomaran Nuevas medidas Durante el comité De evaluación de evaluación De evaluación de riesgo Y recomendaciones El próximo 12 de febrero Y allí se va A definir Cuáles son Cuáles son los riesgos Y las recomendaciones Que se van a seguir Para ustedes Ya sea Una A una protección Individual O protección colectiva Como se Como se estaba solicitando La gobernadora También anunció Que el próximo 22 de febrero Será instalada La mesa territorial De garantías Y se rendirá homenaje A los líderes sociales Y derechos humanos Con la participación Del ministro del interior Guillermo Rivera En Consejo Extraordinario De Seguridad Realizado en Palmira La gobernadora Del Valle Destacó la reducción De los homicidios En un 36% Durante el primer mes Del año En este municipio Al tiempo que anunció El fortalecimiento De los corredores seguros Con apoyo del ejército Para frenar El hurto de motocicletas Que afecta A los ciudadanos El homicidio Ha disminuido Pero ha aumentado El hurto a motos Y ha sido por El fenómeno Que los llevan Hasta Hasta el Cauca Y para eso Pues estamos Estamos estableciendo Con el ejército Y con la policía Un corredor seguro Por Florida Pradera y Miranda Como parte de las medidas Para contrarrestar La criminalidad Y en cumplimiento De sus compromisos Con la comunidad En pocos días Llegarán las fuerzas Especiales a Palmira Palmira va a ser priorizado Es el primero Que va a tener Esas fuerzas Especiales urbanas Pensamos que Final de febrero Más o menos Vamos a tenerlas El trabajo conjunto Entre policía Ejército Fiscalía Y autoridades Es fundamental En la lucha Contra el crimen Organizado Viene una fuerza Especial rural Del ejército Que se están preparando Gracias a la gobernadora Lilian Francisca Toro Ese es el compromiso De la policía nacional Con las administraciones Municipales Con nuestra Fiscalía General De la Nación Para lograr La reducción Del homicidio Vamos a establecer Vamos a establecer un plan Para que no Se pierdan Más motocicletas En busca de una solución Frente a la reincidencia De delitos Por parte de quienes Obtienen el beneficio De casa por cárcel En Palmira La gobernadora Del Valle del Cauca Anunció una reunión Con magistrados Y delegados De la Fiscalía Para la revisión De esta medida Especialmente Para líderes E integrantes De organizaciones Delincuenciales A 191 jóvenes Hombres y mujeres De la Comuna 1 y 7 De Cali Les llegó la hora De cumplir el sueño De abrir sus propios negocios En el sector Del cuidado estético La gobernación Del Valle En alianza Con el Círculo De la Belleza Y la Asociación De Peluqueros Afro de Cali Los preparó Como manicuristas Peluqueros Y barberos Soy víctima De bala perdida En la ciudad De Palmira Y debido a esto No pude seguir Con la carrera De modelaje Porque yo era modelo Y pues se me truncharon Muchas cosas Pero ya con esto Oportunidades Ya uno puede salir adelante Y depender de uno mismo No hay nadie más Esta fue la oportunidad Que le agradezco mucho A la doctora Elian Brasisca Sigue proyectarme Montar mi propio negocio Darle gracias A la gobernación Porque es un proyecto De vida muy importante Para nosotras Como amas de casa A través de la Secretaría De Desarrollo Y Competitividad Y su programa Valleín La gobernación Le apuesta a convertir En grandes unidades De negocio Los sueños De pequeños emprendedores Es muy satisfactorio Ver que tantos Jóvenes que hoy Están en peligro De la violencia De la drogadicción Puedan tener La oportunidad De tener su pequeño Negocio No pequeño Una empresa Que le va a dar La posibilidad De mejorar De mejorar Las condiciones De vida De ellos Y de su familia Además de la capacitación Estas nuevas manicuristas Y peluqueros Serán el piloto De un modelo De trabajo A través de una aplicación Vamos a crear Una marca social Una marca social En donde ustedes Van a tener La oportunidad De que sus clientes Los busquen A través De las nuevas tecnologías Con el apoyo A estos 191 jóvenes Vallecaucanos Se da cumplimiento Al plan de desarrollo El Valle está en voz Que lidera La gobernadora Dilian Francisca Toro En su pilar De competitividad Que busca fomentar El emprendimiento La Junta Directiva De Bellas Artes Aprobó los estímulos Postgraduales Para los docentes De la institución A quienes se les financiará El 100% De sus estudios En maestrías Y doctorados Abrimos dos convocatorias En este momentico Hay nueve profesores Desarrollando maestrías Y tres profesores Desarrollando doctorados Todos financiados Por Bellas Artes Esto va a contribuir A que se mejore La calidad educativa Y se estimule Más a nuestros docentes Para que el desarrollo De las funciones básicas De docencia De investigación Y proyección social De igual manera Se aprobó El reglamento docente Donde se establece La relación De Bellas Artes Y sus profesores Con el objetivo De continuar Con la excelencia académica Definimos en ese En ese reglamento La forma de vinculación De los docentes Cómo su es su permanencia Cómo es el acceso Al escalafón A la carrera docente En donde el mismo Puede estar Como profesor auxiliar Como profesor asociado Como profesor asistente Como profesor titular Asimismo Definimos En ese reglamento Cuáles son los tipos De los docentes Que vamos a tener Estas iniciativas Hacen parte Del plan estratégico Avanza Bellas Artes Que comprende La excelencia académica Innovación institucional Y cultura de paz Y convivencia ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Julián Juli Señora Julián Hágame un favor Y va a la tienda Donde Paola Y me hace ese número De chance Una señora Ya voy Julián ¿Cómo le fue Donde Paola Me hizo el chance Ah, se me olvidó ¿Cómo así Julián? Hola Paola Hoy si vengo A hacerte el chance Si sabes que cayó Tu número Pero mandé a mi hijo A hacer el número ayer Y se le olvidó hacérmelo No, yo siempre me acuerdo De su número Y se lo hice Felicidades Ganaste Ay, ¿cómo así Paola? Muchas gracias Gane Una red De felicidad Los problemas En la próstata Afectan a un alto Porcentaje De hombres mayores De cincuenta años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Un producto De santa natura Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe De veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis De noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Iniciamos con la información deportiva En cnc noticias Hablamos con los tres integrantes De la cantera Del equipo corazón Convocados Por la selección Colombia sub-20 Los deportistas Expresaron la importancia De este llamado Para su carrera deportiva El lateral derecho Giancarlos Colorado Se mostró entusiasmado Con este llamado El cual considera Un sueño hecho realidad Pues muy feliz Muy feliz Muy contento De ser parte De ese microciclo Pues venimos trabajando De la mejor manera Para que llegue el momento Y llegó Y traté de aprovecharlo De la mejor manera Cuando me llegó Pues no lo creía No lo creía Pero ya lo asimilé De la mejor manera Y ya lo todo Como siempre lo hago Este primer microciclo Entusiasma a los preseleccionados Quienes aspiran a quedarse Con el puesto en la titular Un momento muy contento Pues una oportunidad Muy grande Una posibilidad Pues llegar a la selección Colombia Y bueno Y pues dar lo mejor de mí Y sacar mis características A flote ¿Cuáles son esas características Como jugador Y su posición? Pues muy buena marca Soy bueno en el juego aéreo Soy muy veloz Tengo buena salida Y bueno Y lo importante Que es tener la técnica Mi expectativa Es quedarme ahí Con el puesto Con el lugar Bueno Y lucharlo Y guerrearlo Y bueno Pues eso es lo importante Lo importante Es quedarme con el puesto Demostrar lo que estoy diciendo Sacar mis características A flote Para que el profesor Para quedarse contento Y me dé la posibilidad De jugar en competencia Con ellos Además de mostrarse alegre Duván Sevillano El más experimentado Desde los convocados Afirmó que este es un grupo Bastante talentoso Una noticia muy importante Para todo jugador de fútbol Que todo el mundo Quiere llegar a una selección Colombia Y hacer el amor De sí mismo ¿Cómo se enteró del llamado? Y me imagino que mucha alegría Porque es un sueño Para todos Claro, claro, claro Una alegría muy intensa Para uno como jugador Representar la selección De donde uno es Es algo muy importante Duván ¿Cómo quedarse con ese puesto En la selección Colombia? ¿Cómo va a ser para quedarse? Entregándolo todo En cada entrenamiento De cada partido Da lo mejor de sí mismo Y 100% seguro Es lo que tengo que hacer Es un grupo muy competitivo Se ve que hay mucho talento Igual ahorita en Colombia Se representa mucho talento Los jugadores partirán A la capital colombiana Para integrarse En el microciclo de entrenamientos Donde buscarán El tan anhelado cupo Que los llevará A vestir la tricolor nacional Muy bien Por nuestros deportistas Y ya está listo El dispositivo Con el que se garantizará La seguridad De los mejores ciclistas Del país En su paso por Tuluá En la tercera jornada De la carrera Oro y Paz La Policía Nacional Ya tiene el dispositivo De seguridad Para la carrera ciclística Oro y Paz A su paso Por el municipio Corazón El segundo distrito Tenemos para el día de mañana Día jueves y viernes Tenemos un dispositivo Que sale desde Buga Pasa por Buga La Grande Andalucía Y se regresa Y finaliza otra vez En Buga Y para el día Viernes Que es el día más importante Van a cruzar Por la 40 La vía principal De Tuluá Donde ya tenemos Un dispositivo Previo a esto Se hizo una reunión Aquí en el comando Del distrito Donde se va a estar El PMU Un puesto de mando unificado Al frente de la 14 Donde van a estar Todas las instituciones Por parte de la alcaldía Destinaron a emergencias Salud Y todo el grupo De componentes Secretaría de Salud Secretaría de Tránsito Donde vamos a tener Articuladamente Un servicio de policía Con los agentes de tránsito En cada uno de los puntos Para hacer los cierres Ellos están cruzando Aproximadamente De 9 y media A 10 y media Por acá por Tuluá Este se constituye En el evento deportivo Más importante Para esta región del país Es importante Que los tulueños sepan Que para el día Viernes Va a haber unos cierres Intercalados En cada uno de los puntos Para evitar No tener trancones Aquí en la ciudad Es una actividad Muy importante Invitamos a todos Los tulueños Que nos acompañen La institución La alcaldía Va a sacar también Un stand Que va a ser ubicado Por el sector De Laquía Y esperamos Que nos acompañen Es una actividad Muy importante Donde se está siendo vista Por 175 países A nivel mundial Y está siendo transmitida Por una de las mejores Cadenas A nivel mundial Muy bien Así que yo quiero reiterar La invitación Tener buen comportamiento En este paso Por todos los ciclistas Los mejores del país Que estarán En la ciudad de Tuluá El día de mañana Pasarán Para disputar Esta etapa De la carrera De la carrera Oro y Paz La carrera más importante Que se vive En el Valle del Cauca Recuerde que usted Puede seguirnos A través de redes sociales Lo puede hacer A través de nuestra página En Facebook CNS Tuluá Allí puede seguir Nuestra transmisión En directo Y también puede hacerlo A través de nuestro canal En YouTube Vamos a seguir Con la información deportiva Pues con seis medallas Culminó la participación De la selección Tuluá De judo En el primer selectivo Del año El municipio Corazón Es el segundo En la tabla general Tres preseas Doradas Y tres de bronce Es el medallería Obtenido por los seis Yudocas Tuluños Que asistieron A la capital Vallecaucana Para disputar La primera competencia Del año Con la que además Buscaban sumar puntos Vamos con buen nivel Afrontando las competencias Faltan todavía Dos selectivos más Para escoger La selección Valle Estos son puntos Que nos va dando Y nivel Y confianza Para llegar Al chequeo Con todo Para que los seis cupos Que fueron Allí en el primer selectivo Se logren Para que haya nacional Cali Jumbo Y Jamundí Fueron los rivales Más difíciles Para los centrovallecaucanos Que ahora se preparan Para disputar El próximo 11 de marzo El segundo selectivo De este año Fue una competencia dura Fue mi primer selectivo Y que campeona Gracias a Dios A mi profesor Camilo Castaño Que nos ha enseñado En la hora de lanzar La muchacha Era muy fuerte Y tenía mucha técnica Entonces había que tener Más técnica Y más fuerza Para poder lanzarla Y hacer un buen combate ¿Cuál será su principal objetivo Haciendo parte De campeonatos nacionales Internacionales? Pues ser campeona Y ser el orgullo De Colombia De Tuluá Y del Valle Otro de los medallistas Fue Dubán Nieto Quien se alzó con el oro En la categoría De los más de 90 kilogramos La competencia La competencia En más de 90 kilogramos Estuvo dura Estuvo difícil A pesar de que estuvo Apenas un participante Que es el de Palmira Él pues Él es muy buen deportista Pero gracias a Dios Pues se dieron las cosas Y bueno He logrado salir campeón De la categoría Con la ayuda De Dios Y pues Con todo lo que Estamos trabajando Ahora Con los profesores Con el profesor Alexander Tobar Y con la ayuda De Col Deporte Yo sé que Vamos a salir A Selección Valle Antes de disputar El segundo selectivo Estos yudokas Se enfrentarán En el segundo Departamental Mayores Con miras a foguearse E integrar A la Selección Valle Que asistirá A competencias nacionales Felicidades a todos Estos deportivos Hacemos pausa Para comerciales Regresamos en minutos Con la información cultural Y del entretenimiento No se lo pierdan Porque tenemos Ojo Nocturno Prueba su imagen Disfruta de sus diferentes rutas Y continuos horarios Con personal altamente calificado Por comodidad Tranquilidad Y excelente servicio Somos tu mejor opción A la hora de viajar Además Pregunta por la excelente promoción Cali Tuluá Y viceversa O Petrans Trujillo Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Aquí tiene la carta Ahí como para empezar Traigame 30 empanadas Y una tamarendo con limón ¿Y ahora? El plato es fuerte Las mejores empanadas del mundo Las de Tapocho Con mucho sabor Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro y Borojo Acondicionado con vitaminas Y minerales Ciento por ciento natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Pruébalo Compruébalo Y recomiéndalo Lion Max Para ti Y para mí Hermes Comunicaciones Alquiler de Sincar para 20 de minutos Informes 320-675-1125 315-767-6720 Bailar salsa es el género musical Característico en esta región La salsa tiene elementos y pasos ritosos Que hacen de ella el baile del salón más completo En comparación a otros estilos Lo más importante del baile en los niños Es que la cultura no se pierda Porque la salsa caleña se ha perdido un poco Entonces lo más importante es Esa semilla vaya aprendiendo a bailar Lo que es la salsa caleña Todos los ritmos salseros Que son los bailes sociales Entonces aparte de hacer ejercicio No están con malas compañías Están entretenidos Los padres disfrutan con ellos Entonces que siempre estén bailando Que es una cultura muy bonita Desde niños hasta adultos Hasta adultos y hasta mayores Sara María lleva dos meses En esta reconocida academia Y a sus seis años Diciendo sentir pena Para convertirse en una bailarina profesional Los pasos que me enseñan el profesor ¿Qué tanto? El caleño El dinos El cubano Pata con pisado Y repique Y es que para aprender a bailar No importa la edad Lo único es imponer su propio estilo Y cogerle el paso Muchas veces son un poquito rebeldes Vienen con los mismos de la casa Entonces aquí uno tiene una disciplina Que es un poquito Durito como dice el dicho Pero es algo bueno Porque parte de que uno maneja Una buena línea Una buena imagen Entonces uno quiere que esa imagen Sea para ellos ¿Sí? Esa cultura que se maneja De que digamos Están acostumbrados a tomar agua Todo el día Aquí no Aquí pueden tomar agua dos veces De que a la calle no pueden salir La educación Entonces todo eso va con la cultura De la salsa Sobre la transversal 12 Está ubicada esta reconocida Academia de Baile Que le permite a quienes Desean aprender a bailar Salsa, bachata, merengue Y salsa choque Fortalecer sus habilidades En el baile Porque al niño y al adulto Le pasa lo mismo De que muchas veces Son herencias De que no bailan nada Entonces vienen ando Los instructores En una academia de baile Y lo primero que me dicen Es que mi hijo no baila nada Y quiero que baile Entonces uno empieza Con el pasito básico Que ese es un pasito Que se llama cubano O otro se llama caleño Entonces Esos son los dos pasos Lo más importante Es que va a aprender Una persona Desde niño hasta adulto En este espacio Hay lugar para los adultos Quienes descrestan Con sus pasos Bueno aquí lo más complicado Para ellos es iniciar Porque muchas veces Le dan ganas de entrar a la academia Pero por pena Por timidez No entra Entonces siempre llegan De uno como instructor Y uno vuelve psicólogo En su trabajo Primero que todo Hay que entrar a la academia Yo les enseño solo Primero que todo Para que van aprendiendo El paso Cuando el paso se lo aprenden Ellos van dejando los miedos Y yo ya les pongo pareja Para que ellos Vayan dejando ya Esa timidez ¿Lo básico también? Si lo más importante Es lo básico Pues cada paso Tiene un nombre Digamos lo más importante Es aprender un caleño Un cubano Un lateral Un dinos Esa es la parte Más importante del baile Un básico Y para el ojo nocturno De CNC Noticias Voy a tratar de cogerle el paso En esta reconocida academia Ubicada en la transversal 12 Del municipio Y para eso voy a tratar De invitar a nuestra pareja Dayana Pedrosa De esta reconocida academia Y para el baile nesta Y para el baile nesta Y para el baile nesta Mmm Muchas gracias Goyes por su informe Y claro que estaremos atentos a estas clases Y a seguir sus consejos Recuerde, síganos en redes sociales En nuestro canal de YouTube Nos encuentra como CNS Tuluá Y también en nuestra página de Facebook Allí podrá encontrar toda esta información Soy John Alex Senado Los dejo con los hechos que fueron noticias Segundo homicidio en San Pedro Valle, esta vez la víctima Es un joven de 20 años a quien le propinaron Varios disparos Atentado sicarial al interior de una vivienda En Tuluá dejó dos personas heridas Autoridades están tras la pista de los agresores Cáncer de mama, pulmón y gástrico Entre las causas de mayor índice de muertes En Tuluá Más de 30 muertes se registraron en el 2017 Y espere en los deportes Listo el dispositivo con el que se garantizará La seguridad de los mejores ciclistas del país En su paso por Tuluá En la tercera jornada de la carrera de Oro y Paz Yudocas tulueños se bañaron en oro En el primer selectivo del año Los deportistas buscan cupos a Selección Valle Y espere al final de nuestra emisión El ojo nocturno de CNS Noticias Se le midió a clases de baile Los detalles en nuestra zona rosa Música 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 Música